Hola que tal amigos, muy buenos días, como están? Antes que nada agradecerles por seguir el canal Estamos comenzando con trabajos ya en casa Ya no estamos de gira artística por España Ni estamos con David Y es el primer video que voy a hacer en cuanto a algo de material de trabajo de bonsai Creo que una de las primeras cosas que quiero hacer antes de comenzar con el trabajo Es agradecerle a David Cortizas por permitirme, uno, ir a sus talleres Estar con él y darme la oportunidad de aventarme con este nuevo proyecto del canal Ya entrados en tema, pues vamos a darle Y espero que algo de lo que yo haya aprendido y algo de lo que yo conozca les pueda ser de utilidad Les agradezco mucho por sus comentarios He recibido una bienvenida muy cálida Es de mucha importancia el poder contar con información y con el apoyo de todos ustedes Ahora sí a lo que nos truje el día de hoy ¿Qué es lo que ha pasado? Tengo varios temas en cuanto a mis árboles Estuve fuera de casa por algunos días como pudieron ver en los videos Y pues hay varias cosas que a uno le preocupan Primero con quién los dejo, a quién se los encargo, quién los va a regar No sé si les pase a ustedes, pero a mí es un tema que me pone o muy de buenas o muy de malas O me preocupa mucho porque son como hijos No sé, la sensación de dejarlos y de decir ¿Sabes qué? Voy a estar fuera una semana o 15 días o 6 días Es una cuestión que a mí me genera estrés Y me genera como ganas de pedirle a mi madre que venga Y que por favor los revise o decirle al vecino o a quién se los encargo Entonces yo la verdad lo que hice fue poner un sistema de riego Y pedirle a mi vecino y pedirle a mi familia que venga a verlos Yo creo que hombre prevenido vale por dos Tengo árboles que para mí significan mucho, no importa el costo Tengo árboles que han salido desde semillita Tengo árboles que me los he encontrado en un vivero Voy caminando y veo un plantoncito y se me antoja llevármelo y me lo llevo Y pues igual me duele un árbol que llevo 10 años trabajándolo Así lo haya sacado de un vivero a un árbol que haya comprado en una exposición O algún árbol que me haya llegado de algún otro lado Entonces pues eso es lo que les quiero platicar Primero que estoy contento porque ya estoy aquí, ya estoy cuidando mis árboles Ya están otra vez en paz Yo los veo felices y yo también estoy feliz de poder estar con ellos Y una de las cosas que me he encontrado ahora a mi regreso Pues de primera mano es el tema de unos árboles que me llegaron en un muy mal estado Tengo un amigo que probablemente ustedes conozcan Y si no les invito a que lo busquen también en redes Hugo Zamora Es una de las personas que me ha apoyado mucho en la parte de lo que es el bonsai en México Para entrar en este mundo Es el que me pasó el contacto para ir a Tai Shoen Es la persona que he tenido varias pláticas, es mi proveedor, es mi amigo Y hemos tenido muchas buenas conversaciones Y a través de él pude conseguir un par de árboles que no son tan sencillos de conseguir Pero lamentablemente el estado en el que llegaron fue muy crítico Se los voy a presentar Voy a hacer un par de videos Este es el primero, este es un árbol que a mi en lo particular me encanta En Japón Oyakata tenía una pequeña colección que había traído desde Corea Son carpe coreano Son árboles de hoja pequeña parecido al Olmo chinensis Y la diferencia es que este en otoño cuando llega a haber ciertas condiciones O al menos espero que en México no sé cómo se comporte Pero yo espero que se comporte bien Toman unas tonalidades muy bonitas Aquí les dejo algunas fotografías de referencia Y la verdad yo estoy desde hace algún tiempo enamorado de esta especie Y he buscado darle un poquito más de vida a la colección Como pueden ver aquí una de las primeras cosas que yo hice fue colocarlo en una bolsa de plástico Llegó, cuando se transporta cierto tipo de árboles Le quitan las macetas por tema de practicidad o simplemente porque la cambiaron Y en este caso a mi me llegó con una pequeña envoltura No sé si la alcanzan a ver ahí bien Una envoltura de plástico, alguna especie de cinta Y lo primero que hice es tomar un pequeño traste, un topper y colocar algo de agua Ponerlo aquí para que se rehidrate Llegó sumamente deshidratado Les voy a mostrar No sé si pueden ver el estado en el que se encuentra Tiene muchas hojas marchitas Llegó, de hecho ahorita ya se ve mejor El día que lo recibí estuvo completamente deshidratado Las hojas eran una cosa terrible Vean como, tiene una ramificación preciosa Pero si la realidad es que llegó en muy muy mal estado Tenemos ya algunas hojas que incluso tienen algo de hongo Tienen algunos problemas Entonces, lo primero fue rehidratarlo Acuérdense que una de las principales cosas que tenemos que saber Es cómo funciona nuestro árbol Vamos a estrenar David Una pequeña pausa, te agradezco muchísimo Tengo ya mi pequeño Tornoshojin De Tornoman No te conocí, pero muchas gracias Está súper lindo Tiene ahí unos comentarios de David David, muchas gracias Gracias a ti por compartir el conocimiento con nosotros Pero, regresando al tema Los árboles funcionan en base a la capilaridad Ya hablaremos un poco más de este tema El chiste es, entra el agua por las raíces Y a través de una relación de energía entre la molécula del agua Van subiendo por pequeñas venas hasta las hojas Y por las hojas transpira El aire la seca, el sol la seca La temperatura la seca Entonces, esta transpiración es lo que mueve los nutrientes de las raíces hacia las hojas Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es que la capilaridad de nuestro árbol no se pierda ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si se llegan a cerrar los conductos o las venas de la parte de arriba Vamos a perder el lápice probablemente Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hidratación Acuérdense, son puntos principales que tenemos que cuidar en el árbol Oxigenación en las raíces y el agua Nosotros tenemos que cuidar estas dos cosas siempre El balance del agua y el oxígeno en nuestras raíces y en nuestro árbol es vital Entonces, estamos restableciendo la salud del árbol a través de esta maniobra con un topper de 5 pesos Y una bolsita y le pones agua y lo dejas ahí Lo dejé reposando durante un par de noches Ahora necesito hacer ya el trasplante Porque si no, ese balance de oxígeno va a empezar a ir en mi contra Y el balance de oxígeno va a empezar a perderse ¿Por qué? Por la humedad Entonces, puedo llegar a tener putrefacción en las raíces Y tampoco sería bueno para mi árbol Dicho lo cual, vamos a hacer este trasplante Y voy a hablar un poco de lo que son las macetas He traído algunas piezas de Japón Otras piezas son nacionales Otras piezas las compré ahora en España Entonces, yo les recomiendo que siempre que vayan de viaje Si pueden, tráiganse alguna maceta No saben cuándo van a ocupar Por acá tuvimos una visita de un pequeño gorreo No sé si lo vieron Nos está visitando, le gusta el canal Dice que se suscriban Bueno, entonces nuestras macetas Pueden ser de muy alta calidad De mediana calidad Hay que ir definiendo Qué es lo que necesitamos Y sobre todo Qué es lo que requiere el árbol Y qué es lo que queremos lograr Ryan Neal en sus videos Menciona muchísimas veces Piensa qué es lo que tratas de hacer What do you want to accomplish? Así lo dice Lo pueden buscar en su canal Bonsai Mirai Lo súper recomiendo Yo he aprendido muchísimas cosas de ahí Y me parece que es un canal muy atractivo Tiene un nivel muy alto En cuanto a calidad de video En cualidad de la exposición Y la explicación de Ryan Neal Yo lo sugiero El día de hoy necesitamos A este árbol ponerlo en un lugar En el cual mejore su estado Y para mejorar su estado Necesitamos hacer algunas cosas Primero pensar en la raíz Tengo esta pequeña opción Que a mí me encanta Esta es una maceta japonesa Que yo traje La verdad yo creo que por el color Le iría muy bien De hecho la panceta Que originalmente traía Era muy similar a esto Y probablemente Este podría ser nuestra Nuestra maceta para exposición Pero la realidad es que Necesito ahorita Dejar que crezcan las raíces Y dejar que Que nuestro árbol Tome fuerza Por lo cual He traído otras opciones Más grandes Tengo esta también es japonesa Esta lamentablemente Se rompió cuando la traje La reconstruí No le puse El acabado en oro Pero creo que quedó Bastante bien Es una Una maceta que suena Como nueva No sé si alcancen a ver ahí Tiene su sello Y tiene las reparaciones Que hice Yo utilicé una Una cola loca Para cerámicos De alta resistencia Y al parecer No tiene problema Vamos a ver si Y en caso de que sea esta La maceta elegida Si nos funciona Pero bueno Esta como pueden ver Le daría muchísimo espacio Para crecer Y muchísimo espacio Para recuperarse El color me gusta La verdad es una maceta Muy bonita Pero está bastante grande Vamos a ver si hay Otras opciones Ahora Esta es una maceta hexagonal Esta es mexicana La compré En Hidalgo Me parece Me costó 300 o 400 pesos Yo también en costos Hay que ver Esta maceta Cuando estaba bien Valía alrededor de 3500 pesos 4000 pesos Ahorita La verdad creo que No sé cuál sea su valor Debido a los daños Pero Me sigue gustando Esta es una maceta También De algo más De valor Es una cerámica Muy delgadita Debe andar sobre Unos 3500 4000 pesos Tiene algunas Despostilladuras Si fuera Si tuviera un sello más Probablemente Valdría 6000 pesos 7000 pesos Y tengo esta Que también es mexicana Esta es una cerámica De Hidalgo La verdad El vidriado Me parece bastante Bueno El color me gusta Y en cuanto a tamaño Cuando vemos esta Por ejemplo Pues tenemos una Una buena forma Me funciona La parte hexagonal El árbol Con cierto movimiento No es su maceta De exposición Pero Igual si voy a estar Un par de años En esta maceta Si me gusta Que mejor Y esta Esta otra maceta Para mi gusto Esta es la maceta Que más Le queda Es una maceta Ovalada Para mi Este es un árbol Que tiene Muchas características Femeninas En cuanto a la parte De que es delgado Es sinuoso La ramificación La ramificación No es muy Gruesa Y yo creo Que en cuanto a tamaño Va a tener Cero problemas Para soportar Calor Frío Lo que le venga Y esto nos va a permitir Vigorizar el árbol Entonces Ya son las opciones Que tengo Lo estuve pensando Los últimos días Y esta es la que más me gustó Vamos a hacer Nos vamos a ir Por este lado Y vamos a hacer El trasplante De manera Lo más rápida Posible Vamos a prepararla Yo he comprado Esta malla Es de gallinero Un rollo Que me vendieron Hace ya Algunos años Yo lo ocupo De manera muy continua La mantengo En esta presentación Y lo utilizo Ya sea Las pinzas de corte O mis tijeras Para Para podas Tomo el rollo Veo más o menos El tamaño De los agujeros Y Corto Un pequeño Pedazo Alambre Aluminio No tiene Mayor ciencia Y Dependiendo Del tipo De De trabajo Que quieran hacer Hay gente Que le gusta Hacer unos rollitos Muy Especiales La verdad En Tai Suen Oya Kata Tenía una caja Llena De Preparaciones Recuerden Para los que no han visto Esto Antiguamente Que yo creo Que todos Los que Siguen O la mayoría Que siguen El canal Han tenido La experiencia En algún otro lado Hay que colocar La rejilla Pasamos El Alambre Y En este Y en este Caso Tal vez Yo le he aprendido Ahí Al canal De David Esta cuestión De Mantener Cierta estética Y también Lo vi con Noyokata Mantener siempre Cortados Y de manera Bien alineada Nuestros Nuestros alambres Vamos a poner El segundo Yo casi Siempre Reutilizo Los Alambres Que voy Dejando De algún Árbol Que Trabajé Anteriormente O De Alguna Preparación Que Dice Que No Me Gusto Mucho Y Lo Guardo Utilizando Los Pongo En Una Cajita Tengo Todos Mis Alambres De Esta Forma Hay que Fijarse Que Quede Bien Pegado El Alambre A La Maceta Casi Lo Daba Colocar Mis Anclajes Es Un Árbol Que No Tiene Raíces Prácticamente Está Muy Pequeño Y Necesitamos Anclarlo De Sólida A Mil Me Regañaba Mucho Y Acaso Al Principio Por Explicar Grandes Cantidades De Alambre Para Hacer Los Semplajes Yo Primero Lo Que Hago Yo Es Medir La Distancia Veo Más O Cuál Es El Centro Y Hago Los Dobleces Y Siempre De Un Poquito Más Largo Para Tratar De Mover Mi Alambre Si Me Del Alambre Cuando Pasa Por Las Rejillas Metálicas Y Algo Que Les Sugiero También Es Apretar Un Poquito Las Las Rejillas Para Evitar Que Se Caigan Un Futuro Ya Tenemos Nuestra Maceta Vamos A Poner El Sustrato Este Sustrato Es Un Sustrato Que Ya Llevamos Algo De Tiempo Utilizándolo Es Una Mezcla De Tepojal Con Piedra Volcánica Y Te Sontle Les Recomiendo Una Página De Internet De Emigrio Trujillo No es Mi tío Pero Si Si Tío Patrocínanos Y Tiene Unas Tablitas Por ahí Pueden Buscar En su Página En Dice Sustratos La Combinación Química De Cada Uno De Ellos Viene El Tepojal Cuál Es La Acidez Cuáles Son Los Nutrientes Si Tiene Magnesio Si Tiene Hierro Que Como Está Compuesto Entonces Yo Les Recomiendo Mucho Un Topper Acá Todo Le Decimos Topper Como Le Dicen En Argentina También Topper O Traste Trasto Como Le Dicen Vamos A analizar Primero Como Está Nuestro Arbolito Tienen Varios Días En Agua Por lo Cuál Hay que Tener Cuidado Porque Las Raíces Están Remojadas Ya Vienen Sensibles De Por Si Y Quiero Que Vean Nada Más El Nivel De Nebari Que Tiene No Si Lo Alcanzan A Ver Ahí Bien Tiene Hay Una Etiquetita Ok Y Dicho Lo Cual No Voy A Tocarle Las Raíces No Voy A Despeinar No Voy A Hacer Absolutamente Nada Completamente Plano No Hay Pivotantes Es Un Árbol De Bastante Calidad Vamos A Buscar Colocarlo De Esta Manera Si Se Fijan Lo Estamos Dejando Fuera De Centro Está Cargado Un Poco A Este Lado Ustedes Disculparán Tengo Dislexia La Derecha Y Izquierda Me Suena Prácticamente Igual Voy A Volter Un Poco Para Ver Yo Y Vamos A Ir Colocando Un Poquito Más En Esta Parte Herramientas Ya Lo Han Visto Con David Palillos Yo Lo Compro De Sushito Cuando Vienen Ahí Las Palillos Del Sushi Me Quedo Con Ellos Siempre Les Ando Pidiendo Que Los Guarden Los Lavo Y Los Reutilizo Hay Muchas Funciones Para Para Los Palillos Voy A acercar Un Voy A Pasar En Este Momento El El Anclaje De Este Lado Recuerda Que Yo Acá Siempre Me Decía Primero Jalas Y Luego Aprietas Jalas Y Aprietas La Prueba Ahí Está Y Vamos A Darnos Velocidad Con Este Transplante Es Es Probable Que Ha sido Un Desastre Este Primer Video Espero Los Demás Estar Un Poco Más Preparado Voy A Trager Algunos Insumos Para Poder Preparar Un Poquito Mejor La Escena Esto Ya Lo Han Visto Varias Ves Hay Que Palillarlo Bien En Este Caso Viene Muy Compacta La Tierra Que Viene De Origen El Sustrato Viene Bastante Compacto Viene Muy Húmedo No Hay Muchos Huecos En Donde Pueda Haber Problemas Recuerden Nosotros Palillamos Y buscamos Cerrar Huecos Abajo De Las Raíces Para Mantener De Cierta Manera Hidratada Nuestra Nuestra Planta Voy A Colocar Un Poco De Muslo Este Muslo Lo He Conseguido De Manera Local Fui Aquí Al Lugar Que Se Lama Mealco Está Unos Treinta Treinta Y Cinco Minutos De De Aquí Y Lo Voy a Colocar Encima El Musgo Es Mucho Mejor En Cuanto A Que Ya Viene Granulado En Algunos Casos Crece De Manera Muy Sencilla Pero Yo Siempre Les Recomiendo Hacer Una Mezcla Entre Los El Musgo Que Puedan Recolectar De Manera Local Búsquenlo En Prácticamente Cualquier Lugar Donde Crezca En Una Pared En Un Árbol En Algún Parque Tiene Mucho Mayor Probabilidades De Poder Germinar Y De Poder Crecer El Musgo Si es De Manera Local El Caso En Que Ustedes Traigan O Busquen Musgo Japonés O Algún Otro Lado Ya Está Listo Nuestro Árbol Así Es Como Ha Quedado Vamos A Utilizar Nuestro Torno De La Escuela De Bonsai Online Para Que Lo Puedan Ver Así Es Como Ha Quedado Este Es Un Transplante Emergencia Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Regarlo Y Una Mantener La Humedad Y Lo Único Que Voy A Hacer Es Colocar Este Invernadero De Alta Tecnología Low Cost Con Mucho Cuidado De No Romper Ninguna Rama Este Es Un Caso Especial Normalmente Lo Único Que Hago Es Dejar El Árbol En Una Un Lugar De Media Sombra Donde No Le Pegue Tanto Viento Delante Algunos Días Este Caso Viene Muy Dañado El Árbol Por Lo Cuál Lo Voy A Dejar En Esta Bolsa Y Les Muestro El Avance En Unos Días Para Ver Como Como Ha Mejorado Les Agradezco Mucho Suscríbanse Al Canal Espero Les Ha Gustado Dejen Sus Comentarios Compartan Con Con Sus Amigos Compartan Con Gente Que Le Puede Interesar Esta Información Y Si Hay Algo Que Podamos Mejorar Por Favor Díganlo Vamos A Estar Publicando Próximamente Me Queda Otro Transplante Por Hacer Va A Ser Un Momiji También Viene En Situaciones Complejas Y Nos Estamos Viendo Hasta La Próxima Próxima Próxima